Hola, soy Oscar Ortega y llevo orientando a Profes Online, o mejor dicho, Emprende Profes, desde 2016. Entre otras muchas labores de divulgación, he presentado varios webinarios en didactas.com. Esto es aquí. Bueno, estos eventos fueron en directo, pero las grabaciones continúan estando disponibles para quien tenga Didactas Premium. Didactas Premium es una cuenta mensual de pago que por 9,97 dólares puede ver no solamente estos webinarios que he presentado, sino mucho más contenido que está dirigido a Emprende Profes, a ProfesDL y a Profes de idioma en general. Así que ya sabes, si no quieres perderte nada para mejorar como profe de idiomas, didactas.com, nos vemos allí.